¿Qué tal amigos, amigas? Cuando unos padres mienten a sus hijas le dicen que es por mentiras piadosas, no por no hacerles daño, para no hacerlo sufrir. Y evidentemente pues prefieren mentir antes que decir la realidad. Esto me parece un error incluso aunque sean pequeños. Creo que desde pequeños los niños tienen que estar. Evidentemente no se lo vas a explicar de la misma forma una ruptura, un divorcio, una separación. No se lo vas a explicar, evidentemente, igual a un niño o niña de 5 o 6 años que alguien de 15, 17 o 18 como es el caso a día de hoy y no tienen por qué estar engañados tantos años. Parece ser que hay un artículo que habla sobre precisamente esto, el engaño que le habría hecho la reina Leticia y el rey Felipe a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Vamos a ver exactamente de qué trata esto. No sin antes agradeceros todo lo que se estáis suscribiendo, dejando vuestros likes, vuestros comentarios. Y por si se os escapa algún vídeo, tenéis un truquito y es que tenemos en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos, bueno, un grupo de guas en el cual pues avisamos de vídeos y directos. No se puede chatear, solamente os va a llegar la información de los vídeos y directos. Es decir, no vamos a ser pesados, nadie va a estar hablando, nadie puede hablar. Solamente vídeos y directos. Así que mi gente, comenzamos. Y vamos con esta información de Emblau que es bastante interesante y en la que habla, pues bueno, lo de lo que hemos hablado durante mucho tiempo, ¿no? Creemos que al final, si es verdad que la reina Leticia y el rey Felipe están haciendo un papel, no sería un papel, sería un papelón. Y evidentemente las primeras que deberían de saberlo, yo creo que ya con, no ahora, no ahora, que tienen 17, 18 respectivamente. Bueno, sí, 16 y pico. Creo que todos los 17 la Infanta Sofía todavía no los ha cumplido, pero realmente yo creo que ya estaríamos en una fecha en la cual, oye, yo creo que ya deberían, desde hace varios años, en tal caso de que esto fuera así, haberles dicho, mira, esto es lo que sucede, ¿no? No, que al final el daño es el triple, ¿no? El hecho de estar haciendo una vida en pareja totalmente falsa y decir, oye, veo a mis padres raros, no sé por qué, pero los veo raros, ¿no? Es mejor siempre decir la verdad porque al final han crecido, digamos, viendo una realidad paralela, como que, bueno, yo con mi pareja también tengo que estar así de serio como están mis padres, porque claro, es lo que he vivido siempre. En fin, en el Leonor engañada durante 12 años por Leticia y Felipe VI, también la Infanta Sofía, Felipe y Leticia rompieron su relación en 2012, pero mantuvieron la forma delante de sus hijas, y es que se dice y se cuenta ya no solo por medios más o menos sensacionalistas, sino por personas, digamos, cercanas a la Casa Real, como Peñafil y compañía. Incluso la propia Pilar Eire reconoce que en el año 2012 hubo una crisis que no sabemos si al final fue realmente resuelta o siguen haciendo un papel desde el año 2012. Estamos hablando ya de hace muchísimos años, ¿eh? Bueno, Leonor se encuentra inmersa en el torbellino de especulaciones que circulan acerca de la inminente disolución matrimonial de sus padres. La princesa era apenas una niña cuando sus progenitores atravesaron una crisis significativa que estuvo al borde de la ruptura. A los 8 años su capacidad de discernimiento era limitada, pero lo que digo, una cosa es que tenga 8 años y se lo traje contar de otra manera, pero creo que con 8 años y sobre todo una niña que suelen ser más maduras, creo que puede llegar a entender, mira, papá y mamá no estamos bien, vamos a seguir viviendo juntos, pero bueno, ya nos sentimos lo mismo que antes, nos seguimos queriendo, pero de otra manera. Yo creo que así más o menos, e incluso esto todo lo estoy diciendo yo, que no soy psicólogo, pero yo me imagino que un psicólogo podría explicaros un poco mejor o le podría haber explicado un poco mejor a la reina de Leticia y al rey Felipe, oye, podéis decírselo de esta manera, ¿no? Pero yo creo que un poco por lógica lo que acabo de decir es un poco, es lo más sensato, ¿no? No que al final dice, bueno, yo me he hecho adulta y, Leonor, no, yo me he hecho adulta y al final lo normal que es, la seriedad de la pareja, cada uno sale por su lado, claro, lo que ha vivido ella, si nadie le ha dicho que eso no era lo normal y que realmente era porque, bueno, están haciendo un papel, bueno, yo creo que evidentemente con 8 años le puedes decir una cosa y conforme va creciendo le puedes ir añadiendo más información, más detalle, aclarándole un poco más, ¿no? Conforme su madurez va creciendo. Bueno, y resultaba evitándose mutuamente y enfrascado en discusiones más frecuentes, desconocía el verdadero motivo tras la fachada que presentaban, es lo que os digo, ellos podían presentar como que todo iba bien, pero realmente si veía discusiones, a lo mejor ellas han crecido, hablo por las dos, Leonor y Sofía, han crecido en un ambiente un poco hostil en el cual, oye, pues no había ese de buenos días, cariño, un besito, ¿no? Un abrazo, ¿no? Te lo encuentras por el pasillo, le das un abrazo, en fin, cositas así, ¿no? Frente a sus hijas mantenían las apariencias desplegando la imagen de un matrimonio aparentemente enamorado y respetuoso con la llegada de la mayoría de edad y alejada de los confines de Sarzuela, la princesa ha entablado conversaciones con sus padres y se mantiene informada acerca de todos los acontecimientos siendo consciente, como el resto de españoles, de las dificultades que enfrentan sus padres desde hace algunos meses. Fijaros que por muy grande que sea el palacio, porque entendemos que no me voy a comparar con mi casa o la de ellos, pero estoy seguro que dentro de la libertad que tiene de caminar por su casa, algún día, pues por muy encerrado que estuvieran, a ver, no digo que las puertas sean de papel precisamente en palacio, pero digo yo que algo se escucharía, ¿no? Algún día escucharé alguna conversación, alguna discusión, algún enfrentamiento. Al final, cuando dos personas están mal, ya casi, casi incluso olvidan que sus hijas están delante. Bueno, Jaime del Burgo ha revelado que la verdadera raíz de los problemas matrimoniales radica en una serie de infidelidades por parte de la reina Leticia hacia el rey Felipe, extendiéndose a lo largo de varios años. Según él, la reina nunca experimentó un verdadero amor por el rey, pero al conocer al príncipe en la residencia de Pedro Herquicia y notar su interés, decidió no dejar pasar la oportunidad, digamos que por esa ambición desmesurada, dijo, no, 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 tengo que dejar todo lo que tenía y volcarme en esto, ¿no? De hecho, aquí lo dice, ¿no? La ambiciosa alimentando... La madre de Leonor y Sofía demostró ser una mujer sumamente ambiciosa, alimentando la idea de convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Bueno, o una de ellas, ¿no? La conexión entre Felipe y Leticia ha llegado a un punto de ruptura total. La princesa se siente profundamente decepcionada por su madre, con quien solía tener una estrecha relación, al igual que la infanta Sofía. En la actualidad ambas muestran una mayor proximidad a su progenitor, es decir, que se llevan a día de hoy mejor con el padre y con la madre, dado que al final, pues le habrá pasado factura al hecho de no, de esa conexión que tenían de pequeña, madre e hija, no haber sido del todo clara entre ellas, ¿no? Es una especie de decepción, entiendo yo. Quien ha experimentado una considerable, fue un considerable sufrimiento a pesar de su corta edad en aquel entonces, comprenden que no se les haya revelado la verdad sobre la situación real, sin embargo, les resulta incomprensible cómo con el paso de los años y ante la evidente disfunción en la relación, se les haya engañado de esa manera. Felipe y Leticia engañaron a sus hijas y a toda la ciudadanía, según varios expertos en la Casa Real. Felipe y Leticia solo mantendrían las apariencias en los eventos institucionales, ya que la complicidad entre ellos brillaba por su ausencia en todas las demás apariciones públicas. Pilar Eire afirma que la unión matrimonial está fracturada desde hace 12 años y se aventura a pronosticar un divorcio inminente, específicamente a partir de abril de 2025, cuando la infanta Sofía alcance la mayoría de edad. Actualmente los reyes habrían decidido seguir el ejemplo de Juan Carlos y Sofía optando por cesar la convivencia. Si no fuera por Jaime del Burgo, nadie habría advertido este juego de apariencias, ni siquiera Leonor y Sofía. En un principio se pensaba que la crisis de Felipe y Leticia se debía a la situación precaria de la corona en ese momento, marcada por las controversias de Juan Carlos y el famoso caso nos que involucró a Iñaki Urdangarín. Bueno, una cosa es lo que se pensaba y otra cosa es lo que al final, gracias a las revelaciones de Jaime Peña Fénix y Jaime del Burgo, se entienden. Que insisto, sigo esperando pruebas, es verdad que seguramente haya manipulaciones, que haya exageraciones, pero no creo que diste mucho de la realidad cuando este señor está diciendo las cosas que está diciendo. Es difícil de creer, sigo diciendo lo mismo que desde el principio, es difícil de creer, pero entiendo que de todo lo que cuenta habrá cosas que sean verdad. A lo mejor maquillada, un año arriba, un año abajo, me dijo esto y le dijo lo otro, puede ser. Que maquillado, evidentemente, todo el mundo tira para hacer daño a su manera, en este caso él lo está haciendo así. Y bueno, veremos este autobiográfico que en teoría va a sacar dentro de varios meses en su propia editorial. Y nada, mi gente, me gustaría que dejarse vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.